No te amo Ni mirarte, tú no quieres, ni mirarme, mas nuestros ojos insisten en encontrarse Ya me dijeron en broma y en serio Que para olvidarnos tú y yo nos casemos Pero sucede que no te amo, no me amas, no te gusto y no me gustas No sé por qué no te olvido y tú no me olvidas ¡Yo! Ya me dijeron en broma y en serio Que para olvidarnos tú y yo nos casemos Pero sucede que no te amo, no me amas, no te gusto y no me gustas No sé por qué no te olvido y tú no me olvidas No sé por qué no te olvido y tú no me olvidas